Y este año tenemos DAU, Solvay, ProFertil, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, Sinteplaz y 13 actores en total, municipio de Valle Blanca, UTN es un actor más. ¿En qué consiste este programa Buen Trabajo? Formar en oficios, oficios que tengan demanda en el medio, principalmente en empresas industriales o de mantenimiento, a personas que hoy se encuentran desempleadas, no han tenido una terminalidad educativa y un grupo, el más vulnerable a la hora de conseguir trabajo. Es un programa gratuito que se lo forma en un oficio con mucha actividad práctica. 30% de teoría, 70% de práctica. ¿Cómo es la modalidad? La modalidad del curso es, hay un proceso de inscripción que se abre el día 6 de mayo, durante una única semana, las personas se inscriben en el hall de la municipalidad o en la delegación municipal de Ingeniero White. Cerrado el proceso de inscripción, se le realiza una entrevista a todas las personas que se han anotado. Y de ahí se seleccionan a los que cuadran en las condiciones. Hay un cupo limitado, este año abrimos cursos para 160 personas y el año pasado tuvimos más de 400 inscriptos. Este año esperamos una cantidad similar. Entonces, no a todos se les puede dar paso al curso, es lo que lamentamos, pero bueno, es un cupo acotado. Los resultados de estos cursos son buenos, ¿no? Los años anteriores. Sí, son muy buenos. Se han ido incrementando, más de 700 personas se han formado. En promedio, en los 7 años, el 50% de las personas formadas consiguieron empleo porque hacemos un seguimiento del graduado y ya sus números son muy buenos.